No le puedes decir a nadie Si se llegan de al pasar un papelón No le puedes decir a nadie Solo te desea si es darle Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que dulce corazones Pero cuando te tocan me llaman Porque todo de nosotros es un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como te decía Tom Cuando te estable la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿qué a qué me prefieres? Me voy de turumés, pero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan de al pasar un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te desea si es darle Porque todo de nosotros es un problema Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Y no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama andando con él Me había dicho que estaba soltera Tomando en la ventana si uno ve todo afuera Me laburé pa' que nadie nos quiera, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te te asiento a darle No se supone lo de tu guía Pero dime cómo paro lo de tu guía No le puedes decirle a nadie Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan de al pasar un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo te desea si es darle Porque todo de nosotros es un problema ¡Suscríbete!